Bueno, fue una jornada muy ardua, pero muy productiva. Hubo acuerdos sobre los primeros temas a los que los equipos técnicos le van a entrar a trabajar y en tres temas específicos relacionados con el acceso al financiamiento, la simplificación de trámites y el costo de energía, el Poder Ejecutivo tomó la iniciativa y mencionó que podrían presentar propuestas específicas alrededor de las cuales se presume que podría haber convergencias. Así que muy satisfechos, mucha colaboración por parte de todos, una discusión bastante sincera, una activa participación del presidente, de sus ministros y por supuesto de los representantes de las organizaciones. Gracias.